Hace 15 años, 14 para occidente, Nintendo y Spike Chunsoft nos sorprendieron con el lanzamiento de Pokémon Mundo Misterioso, Equipo de Rescate Azul y Equipo de Rescate Rojo. Un curioso y cuidado spin-off para Nintendo DS y Game Boy Advance en el que debíamos explorar infinidad de desafiantes mazmorras mientras nos hacíamos con todos y seguíamos una elaborada y entrañable historia. Ahora, esta memorable aventura regresa a Nintendo Switch con un remake muy fiel y cargado de nostalgia. Para quienes no conozcáis esta peculiar saga, decir que nos encontramos ante un Dungeon Crawler protagonizado por Pokémon. De hecho, el único humano que hay es nuestro protagonista, quien acaba siendo convertido en un monstruo de bolsello justo al comienzo de la partida. Esto nos permitirá comunicarnos con estas criaturas y conocerlas mejor, algo que los guionistas supieron aprovechar para definir muy bien sus personalidades y darles un carisma único. Este esfuerzo narrativo se acaba traduciendo también en una historia muy trabajada y muchísimo más interesante que la de la serie principal, con personajes atractivos, giros de guión sorprendentes y un uso muy inteligente del trasfondo de este universo. Todo ello ayuda a dar forma a una bonita fábula con una buena moraleja que no ha perdido encanto alguno y que en este remake se ha respetado hasta las últimas consecuencias, ya que la trama sigue punto por punto lo visto en el juego original. Esto es algo que no solo se extiende a la narrativa, sino a toda la estructura y desarrollo del título, pues visitaremos las mismas mazmorras con sus mismos números de pisos, condicionantes y puntos de guardado. Un detalle que nos ha gustado bastante, pues recupera esos gigantescos calabozos de postgame con decenas de pisos repletos de peligros y en los que se pone a prueba nuestra resistencia y dotes de gestión. Como decimos, se trata de un producto muy fiel y que os resultará extremadamente familiar, aunque esto no quiere decir que no se hayan hecho algunos cambios y se hayan introducido ciertas novedades, unas con más tino que otras. La dinámica del título es exactamente la misma, es decir, adentrarse en mazmorras generadas aleatoriamente donde tenemos que buscar las escaleras que nos lleven al siguiente piso. La acción sigue desarrollándose por turnos, así que los enemigos solo se moverán y actuarán cuando lo hagamos nosotros, obligándonos de este modo a medir muy bien nuestros pasos y a tener controlado nuestro posicionamiento a la hora de encarar una batalla, ya que no será lo mismo luchar en una sala más o menos amplia que en un estrecho pasillo. Por supuesto, tampoco faltarán las trampas ocultas, los eventos especiales ni los múltiples e imprescindibles objetos que podremos recoger y usar para sobrevivir a todo lo que nos espera. Eso sí, a pesar de que se mantienen las bases, se han hecho un buen número de ajustes que, por lo general, hacen que el título sea considerablemente más sencillo, con cambios que no siempre nos han terminado de convencer. Por ejemplo, ahora se ha eliminado el ataque básico y se ha habilitado un botón para que sea el propio juego que decida cuál de nuestros cuatro movimientos usaremos contra el enemigo en función de los tipos. Es decir, no nos tendremos ni que preocupar de aprendernos la relación de tipos, ya que pulsando la A siempre realizaremos el ataque que sea más efectivo contra el rival al que estemos encarando, algo que automatiza las batallas hasta el extremo. Evidentemente, se ha mantenido la opción de escoger manualmente el movimiento que queremos realizar, algo que tendremos que hacer en alguna que otra ocasión, al igual que el cambio de personaje para desarrollar ciertas estrategias. Pero, al final, gran parte de las mazmorras nos las pasaremos aporreando el mismo botón y usando objetos cuando toque, mientras vigilamos nuestro posicionamiento, una simplificación que no nos ha hecho demasiada gracia. Algo parecido ocurre con la navegación por las mazmorras, ya que ahora siempre veremos en el mapa dónde están los objetos y los enemigos, restando la emoción a la exploración y permitiendo que nos anticipemos a muchas cosas. Eso sí, las escaleras las tendremos que seguir buscando igual, las trampas siguen siendo un dolor de cabeza y caer en un nido de monstruos es lo peor que nos puede pasar. Pero, probablemente, lo que más nos facilitará la vida será el nuevo sistema de reclutamiento. En esencia, este funciona de forma muy similar al original, de modo que cuando derrotemos a un Pokémon salvaje tendremos la posibilidad de que nos pida unirse a nuestro grupo. Sin embargo, en el caso de que aceptemos, este se quedará a luchar junto a nosotros, pudiendo así ampliar nuestro equipo de 3 personajes a 8 durante el desarrollo de una mazmorra. Para reclutarlo de forma permanente, tendremos que salir del calabozo sin que caiga derrotado y haber construido en la ciudad un campamento en el que se pueda quedar a vivir, lo que nos costará diferentes cantidades de dinero. Esto es algo que trae consigo una de cal y otra de arena. Por un lado, nos alegra comprobar que se ha aumentado bastante el índice de probabilidades de que un monstruo se nos una, ya que en el título original podía llegar a ser desesperante. Pero por el otro, el hecho de llevar hasta 8 criaturas a la vez convierte la mayoría de mazmorras, especialmente las de la historia principal, en auténticos paseos. A fin de cuentas, estamos hablando de tener 8 acciones por turno y la dificultad de los jefes no se ha modificado para tener esto en cuenta. En la parte positiva, se ha mejorado la inteligencia artificial de nuestros aliados. El sistema de muerte es igual de inclemente que siempre. Se ha mantenido el medidor de hambre para que tengamos que preocuparnos de alimentar a nuestros monstruos durante las exploraciones. Además, se han añadido muchos Pokémon nuevos, ahora todo está concentrado en una única edición y se han hecho multitud de pequeños ajustes para hacer que la experiencia de juego sea mucho más cómoda, eliminando, por ejemplo, el molesto requisito de las MO para poder adentrarnos en determinados territorios. Además, sigue siendo un juego muy generoso en contenidos que os pasará fácilmente de las 30 y 40 horas para la historia principal y de las 100 si queréis haceros con todos. Y ojo, ya que hay algunas sorpresas muy agradables de las que no nos permiten hablar y que nos han gustado mucho. Pero si hay algo que nos ha encantado de este remake es todo lo relacionado con su apartado audiovisual. No es que sea un título puntero en lo técnico, ni mucho menos, ya que las texturas, modelados, escenarios y animaciones son muy simples e incluso discretos, pero su diseño artístico nos ha enamorado, dando vida a un mundo de acuarela que recrea con mucho acierto el estilo visual de las ilustraciones del juego original. El resultado es que se trata de una aventura preciosa y de estilo a personalidad, introduciéndonos de lleno en las que parecen las páginas de un bonito libro de cuentos. Como nota adicional, tenemos que decir que en portátil se ve y mueve impecablemente, alcanzando una calidad de imagen sobresaliente que nos parece superior incluso a la de sobremesa, donde todo se ve ligeramente más burroso. La banda sonora sigue esta misma tónica, rescatando los fantásticos temas del original y versionándolos con unas remezclas muy acertadas que ambientan a la perfección todo lo que vemos en pantalla, con algunas instrumentaciones muy peculiares y llamativas para determinados momentos. Los efectos son de calidad y muy reconocibles, aunque tal y como era de esperar, no hay voces de ningún tipo. Eso sí, los textos están impecablemente traducidos al español y nos sacarán más de una sonrisa por la forma en la que se han adaptado a nuestro lenguaje ciertos diálogos, con montones de juegos de palabras y expresiones muy nuestras. Pokémon Mundo Misterioso, Equipo de Rescate Deluxe, es un remake muy fiel de una aventura que, al menos a nosotros, nos sigue pareciendo muy completa, entretenida, adictiva y disfrutable. El lavado de cara que ha recibido es genial, cuida mucho los pequeños detalles, introduce algunas novedades interesantes y la historia nos ha vuelto a enganchar como la primera vez, aunque no siempre acierta con sus innovaciones y algunos de los cambios que se han realizado nos han parecido un paso atrás, especialmente por lo mucho que rompen el equilibrio de la dificultad que tenía el juego original, reduciendo considerablemente el nivel de reto. Sea de un modo u otro, si os gusta el género y Pokémon, aquí tenéis una opción de compra a tener muy en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!